Vamos a probar el coso este del Roblox, boludo, que dije que iba a probar O sea, el otro día vi un TikTok de que en el Roblox hacían un parkour Esta sería la segunda vez que juego Roblox en mi puta vida Mirad lo que es esto, boludo Escape Charlie D'Amelio Ovi ¿Qué es esta cosa, boludo? Eh, ok, gente, ya estoy acá Este es mi personaje de Roblox No sé cómo se jugaba esto, fuera de juda, no sé cómo era esto No sé por qué mi personaje así, no pregunten, boludo Amigo, esto pensé que era más O sea, está bueno para pelotudear, pero es que es tan... No sé, se me hace re raro jugar a esto así, boludo ¿Cómo me lo paso así? ¿Cómo vas a subir esto de Roblox a YouTube? Si lo subís, salúdame y poneme en el video, editor, si no te castro con los dientes No, amigo, lo están amenazando al editor, boludo, no lo puedo creer Tuki, Tuki Ok, no, no me gusta, boludo, no me gusta ¿Cuál es el otro que me dijeron, boludo? ¿Este es gente? Uy, hay una banda de gente acá, what the fuck Ok, ¿cómo es esto, boludo? Dimensión, modo ragged kit, modo imposible Modo zombie Ay, amigo, me recagué Amigo, me recagué Amigo, ¿pero qué es esto? What? No lo puedo creer, boludo Que estoy jugando, boludo Que estoy jugando, boludo Ok, esto es como... ¿Saben a qué me hace acordar esto, boludo? No sé si se acuerdan, pero... Va, capaz que hay gente que juega a Roblox que nunca jugó Pero los servers surf del Counter Strike Uy, amigo, casi me caigo, what the fuck Es literalmente eso, boludo Me hace acordar a los servidores surf del Counter Strike ¿Qué mierda pasó, what the fuck? Tuki No, ese chabón estaba haciendo dabs, boludo No, ¿por qué? Uy, amigo, soy demasiado bueno Creo que me tengo que dedicar a esto, ¿no? ¿Qué dice, gente? Me hago un canal de... De speedruns de Minecraft De Minecraft, de Roblox Ey, amigo, fuera de jodas Soy demasiado bueno, what the fuck Uy, no, esta canción tiene más copy que mis huevos, boludo No me la contés Voy a estar hablando de fondo así No, no suena el copy, boludo ¿Qué estaba jugando el chabón, boludo? Eso es re capo, gracias, pa Entrené días y días Para poder lograr esto así Ah, amigo, ¿hay speedruns de esto? Tipo, ¿puedo llegar a hacer un récord de esto? Creo que lo puedo llegar a hacer, boludo Sí, hay Jodeme que hay No lo puedo creer Me lo hago ¿Qué dicen, gente? Me lo puedo llegar a hacer Con la habilidad que ven ahora mismo presente Tipo, las veces que me caí igual La trolleé, ¿eh? Juego sin trollearla Me paso toda esta pija de una Igual capaz que se vuelve más complicado No Iba re bien, boludo Bien 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 Ay, Dios, tengo miedo Ok, ahí me frené Ahí la trolleé Podría haberlo hecho más rápido Bien Amigos, son re flasheros los niveles también, boludo ¿Qué onda con esto? Tuki 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 No me la contés, boludo Me voy a hacer un puto world record de esto, boludo No, Dios Soy malísimo, boludo Salí arriba, amigo La concha de tu madre Amigo, pero este chabón está re tuneado Igual del de las alas este, boludo ¿Qué onda? ¿Dónde sacan tanto tuning? No, amigo Trolleé una banda, boludo Está la gente acá esperando Tuki 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 Acabo de hacer la misma pelotude que antes, boludo No lo puedo creer Ay, Dios Bien Bien Ah, mirá Hay que dejarse caer Ah Yo saltaba, boludo Me tengo que dejar caer No, amigo La había reclucheado ahí La había reclucheado, boludo Y la cagué Tuki 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 Amigo, me vas a acordar al Mario esta musiquita, boludo Tuki Tuki Ahí hay un pibe saltando Tuki 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 Esperen, si terminás te doy 150 Robux Me dan plata por terminarlo Obvio que lo voy a terminar, boludo Si eres una pelotudez Ok, me caí No pasa nada, no pasa nada Uh, amigo Es Spiderman Este nivel es un nivel ambientado en Spiderman, boludo Uh, igual es fácil este, boludo ¿Qué me decía? Ese Me puso algo, boludo No leí What the fuck Tuki Tuki Esperen, ¿qué decía? Para, pa Me estoy intentando hacer el world record Ey, amigo Es re divertido esto, boludo Fuera de joda Tipo, el Roblox No me atrae mucho Pero esta mierda acá Es re divertida Me vas a correr Al, no sé Mapas de Minecraft Que eran puro Tryhard Aguante el parkour, loco Uy, amigo Casi me caigo ahí Sprint de rebanco Gracias, pa Ok, esto ya me hace acordar el Geometry Dash, boludo Ok Creo que es por acá Sí, es por acá Tuki 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 Amigo, me lo paso de una a este y O sea, se supone que cada vez deberían ser más difíciles, ¿no? Y son fáciles Sprint de rebanco ¿Cómo llegó ese chabón? What? Doh Terrible salto Opa 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 No, amigo La tengo recalada La tengo Amigo, ese chabón no sé cómo hace Pero llega al final Antes que yo Y nunca me lo cruzo Ni nada, boludo Tuki 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 Me lo paso de una, me lo paso de una Me lo paso de una La tengo atada, boludo La tengo atada Qué molesto este con sus cositos Circulitos, la concha de tu madre, loco Vos, hijo de puta, que te pagás todos los cositos Vos y tus circulitos me tienen los huevos al piso Esta canción es reconocida Va, creo O capaz que me confundí de canción Uy, amigo, estoy representativo ahora Me puse en modo filosófico Ok, mundo de chocolate Amigo, voy re rápido, what the fuck ¿Puede ser que la velocidad aumente? ¿Qué? Había que saltar en un helado, boludo ¿What? Tuki, tuki Salto acá, salto acá, salto acá Uy, amigo, no sé cómo por dónde hice eso No, tengo que saltar de una Tengo que saltar de una, el otro es baitero, boludo A ver, pa Ok Sprint re duro, ¿por qué me hice eso? No, 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 no No, no, no ¿Por qué tan difícil eso, boludo? Eu confío, mano Están confiando, boludo Están confiando Hay dimensiones Me chupan huevo, pa No lo puedo creer No, soy nefasto No me lo puedo creer, amigo No me lo puedo creer No me lo puedo creer, boludo Con cuidado Bien Ok, da Va Concentración Esto igual de fácil que los otros, boludo Bien 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 Amigo, está al final ahí Sí Lo logré No lo puedo creer, amigo Me pasé el nivel más difícil Si ese era el más difícil Ahora me lo paso todo de una, boludo Ey, pero ¿vieron que ya le agarré la mano? Tipo, ya me pasaba los helados de una El problema era agarrarle la mano, boludo A los helados eso de mierda, boludo No, me caí La puta madre No, están los boluditos estos Con los aros eso de mierda, boludo Son... Ay, amigo, qué molesto Qué molesto los aros estos, boludo Full GD Full GD Los circulitos eso, boludo Ahí está Bien Bien, 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 bien ¡Bien, bien! ¡No! ¡Amigo, troleo el fútbol! ¡Ay, la puta madre, amigo! ¿Cómo troleo así? Ok, va. Tuki, tuki. Mirá, ese se frenó, boludo. Terrible cagón. Yo me frené porque se frenó ese nomás. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué hace ese bailando? ¡Uy, acá no hay un shoto! ¡What the fuck! ¿Qué? ¡Qué! ¡Pará, no se vio un shoto, boludo! El último nivel. ¿Es el último nivel? Bien. 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 Ok, voy a seguir a uno. Voy a seguir a uno. Voy a seguir a uno. Dale, dale vos. A vos te sigo. Dale, pa. Confío en vos. No le erroes vos porque le erro yo también. ¡No, la puta madre! Me choqué. Me choqué con el techo, boludo. La puta madre. Va. Ok, dale. ¿A quién sigo? XD. Ok, voy a seguir al que tiene el XD, boludo. Tuki, 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 tuki. Bien. 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 Pará, se fueron a la mierda. Pará, loco. Ahí está. Ay, amigo. Tengo un remiedo. Ok, es en círculo creo que es, boludo. Ok, llegué. ¿Y acá qué es? Ay, Dios. ¿Lo logré? ¿Este es el último nivel? ¿Ese era el último nivel, gente? Me acabo de pasar toda una dimensión. ¿Me lo pasé? Los 150 de Ruth. Mal. Alguien me había dado, me dijo que me iban a dar platita del juego, boludo. Sí te pasaste esa dimensión, amigo. Estoy recopado, boludo. Estoy recopé. Ok, amigos. Me lo pasé. Ya está a tu puta casa. Y se despide el rodilla 69 de este gran videoblog. Chao, gente. Suscríbanse o sufrirán las consecuencias.